Buen día amigos que viste a nuestro canal, el canal Línea 3000 de Baja California Nos encontramos en la playa de Guayabitos o también con el nombre de Rincón de Guayabitos A más izquierda se encuentra lo que viene siendo la playa del Sayala en la parte de enfrente Se encuentra a 5 minutos de aquí en carro También a mano derecha está la playa vecina que es la de La Peñita En la cual es la que llegan los autobuses Estos autobuses que les menciono son los que salen de diversas ciudades Ya que en Guayabitos no hay centros de autobuses Pero se puede llegar tanto como en transporte público como en taxi De la población de La Peñita Como ustedes pueden ver el mar es muy tranquilo de este lado Ya que como en la parte de enfrente de una montaña el agua se cierra y se hace como si fuera una gran alberta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como les mencionaba en otro video Cerca de aquí también se encuentra Puerto Vallarta aproximadamente a una hora Son como 80 kilómetros, no sé menos, quizás menos Puerto Vallarta cuenta con el transporte internacional para todos aquellos que quieran visitar desde otro país Gracias por ver el video Aquí lo que viene siendo la playa de Guayabitos en su mayoría Todo es hotelería Tanto como bungalows y cuartes de hoteles Ya que el 90% de la población que está aquí es turismo Como ustedes pueden ver lo que aparenta como una avenida de aquel lado viene siendo la carretera Estamos escasamente para llegar a la playa a dos callecitas Vamos a girar a mano derecha para que ustedes puedan apreciar lo que les comento Y de aquel lado se puede apreciar lo que la playa son los que visiten nada más Esta viene siendo la avenida principal La cual tiene diversos comercios La cual tiene diversos comercios A su vez como tiene también lo que viene siendo restaurantes Bien listos para comprar souvenirs Y diversos hoteles tanto como bungalows Como les mencionaba hace rato Autobuses por año no llegan aquí De compañías Que vienen siendo públicas Únicamente vienen llegando lo que son tours Como en este caso De este lado viene este autobús Es un de turismo De este paso Gracias por ver el video. Lo que viene siendo ahorita es la avenida 50 tranquilo, ya que la gente está ahorita en lo que es la playa, pero más tarde la gente se viene para acá con días de noche. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.